Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el siguiente video les traigo una pequeña audio guía sobre el tríptico que envió el INE a los correos electrónicos, que habla sobre el seguro de vida el cual todos los supervisores y capacitadores asistentes electorales tienen derecho, así como las características del mismo. Lo hago por los motivos de que no tengan tiempo de descargarlo, por si aún no les llega o no puedan estar revisando su correo constantemente. Con la finalidad de informar y que si les surge alguna duda puedan hacérselas llegar a su supervisor o a el vocal de organización, según sea el caso. Bueno aquí les dejo el video, espero les sea de ayuda, un saludo a todos. INE, Instituto Nacional Electoral Seguros Atlas Número de póliza Condiciones de póliza de accidentes personales Aseguradora, Seguros Atlas Vigencia de la póliza, del 1 de abril de 2019, al 31 de diciembre de 2021 Coberturas 1. Fallecimiento 2. Invalidez total y permanente Se entiende por invalidez y permanente, la que inhabilite al asegurado de manera total y permanente para el desempeño de la actividad, para lo cual fue contratado, por enfermedad o accidente al que esté expuesto, en el ejercicio o con motivo de su tarea o causas ajenas al desempeño de su labor. 3. También será considerada como invalidez total y permanente si sufre la pérdida irreparable y absoluta de, la vista en ambos ojos, la pérdida de las dos manos o ambos pies, su separación completa o anquilosamiento, la pérdida de una mano y un pie, la pérdida de una mano y la vista de un ojo, la pérdida de un pie con la vista de un ojo. 3. El dictamen correspondiente deberá ser emitido por un médico legalmente autorizado para ejercer la medicina, preferentemente con especialidad en medicina del trabajo o por alguna institución pública de seguridad social. 3. Doble indemnización por muerte accidental. Se entiende como muerte accidental sin limitar, la ocasionada por lesiones corporales involuntariamente por el asegurado, por la acción súbita, fortuita y violenta de una fuerza externa, aún la ocasionada por asalto, robo o por homicidio, atenuado, simple o calificado, sin considerar si presenta algún grado. 4. De alcoholemia, siempre que el fallecimiento sobrevenga dentro de los 90 días naturales siguientes al mismo en que el asegurado sufrió lesiones. Coberturas. 4. Gastos funerarios. Todo asegurado protegido mediante esta póliza de seguro, contará con el beneficio de gastos funerarios, consiste en que Seguros Atlas pagará, en adición la suma asegurada que corresponda de acuerdo con las causas del fallecimiento, la cantidad de 24 mil pesos. 5. Seguros Atlas deberá cubrir los mismos dentro de las 24 horas siguientes, al o los beneficiarios, presentando certificado de defunción e identificación oficial. Dichos gastos podrán ser cubiertos por Seguros Atlas a los beneficiarios o solicitantes por cualquier medio de pago, incluidos transferencias bancarias, cheques, etc., a petición del contratante, con la presentación del certificado de defunción e identificación oficial. 6. Suicidio. La tarifa no se ajustará en ningún momento por desviación en la siniestralidad. La siniestralidad, en el ámbito de los seguros, es el conjunto de siniestros producidos durante un periodo de tiempo. Es decir, es la frecuencia con la que ocurren los riesgos cubiertos por una determinada póliza. 7. Al separarse de la colectividad, el prestador de servicios, podrá optar voluntariamente por una póliza de vida individual, con tarifa de acuerdo a las condiciones que tenga Seguros Atlas, y de acuerdo a la edad alcanzada a la fecha de baja de la colectividad previa solicitud del asegurado y sin selección médica por Seguros Atlas. 8. Carencia de restricciones. Suma asegurada. Seguros Atlas pagará por concepto de suma asegurada al o a los beneficiarios designados por el asegurado, con motivo de su fallecimiento durante la vigencia de esta póliza. Básica, fallecimiento 250.000 pesos. Gastos funerarios, 24.000 pesos. Doble indemnización por muerte accidental, 500.000 pesos, incluye la suma asegurada básica, invalidez total y permanente, 250.000 pesos. El pago de la suma asegurada por invalidez total y permanente excluye el de muerte accidental y de esta última al primero. Designación de beneficiarios. El prestador de servicios estará asegurado desde su ingreso a la colectividad asegurable, debiendo firmar su consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios, registrando el nombre completo de sus beneficiarios, en el formato que para tal efecto sea proporcionado por el instituto. Se aceptará la designación de beneficiarios existente para la póliza anterior, en tanto se autoriza por Seguros Atlas el formato diseñado por el instituto. Pago de la suma asegurada. Al ocurrir el fallecimiento del asegurado, Seguros Atlas pagará el monto de la suma asegurada que corresponda, cuando se le acredite la ocurrencia del siniestro, una vez que se documentado, de acuerdo a los requisitos mínimos que requiera Seguros Atlas. Para tal efecto, se deberá entregar la siguiente documentación. En la siguiente tabla se enlistan los documentos básicos para trámite de siniestro. Copia certificada del acta de defunción del asegurado. Solicitud de pago debidamente requisitado. Formato de Seguros Atlas. Copia de la identificación oficial vigente y legible del asegurado con fotografía. Copia de la identificación oficial vigente y legible de los beneficiarios con fotografía. Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad. Designación de beneficiarios con firma autógrafa, o en su caso, copia con el cotejo correspondiente por la autoridad administrativa del área de adscripción del asegurado. Documento original que permita comprobar el parentesco de los beneficiarios con el asegurado, ART 93, fracción 21, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ejemplo, Acta de Nacimiento, Acta de Matrimonio o de Concubinato. Copia certificada de las actuaciones del Ministerio Público competente para conocer el caso en donde conste la relación de los hechos. Constancia del dictamen de invalidez total y permanente, expedida por el médico autorizado. Solicitud de pago del asegurado o bien de su representante debidamente acreditado. Si existe, formato de solicitud que proporcione Seguros Atlas. En el video se muestra la tabla en la que cada uno de estos documentos se tienen que presentar por las diferentes razones que son, fallecimiento, deceso accidental o invalidez total y permanente. En caso de que el asegurado sufra invalidez con motivo de un accidente y se haya levantado el acta ante el Ministerio Público o bien Acta de Hechos, deberá presentarse a Seguros Atlas con la finalidad de conocer las circunstancias de éste. Para el inicio de la invalidez total y permanente se tomará la fecha del dictamen de la misma. En caso de ser necesario, la Seguros Atlas podrá solicitar los documentos e información que le permitan conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada. Pago inmediato por fallecimiento. A través de esta cláusula Seguros Atlas, se obliga a pagar con la presentación de la designación de beneficiarios, acta de defunción certificada e identificación oficial de los beneficiarios. El 30% de la suma asegurada contratada en la cobertura básica, a los beneficiarios registrados en el formato asignado, para tal fin, saldando la diferencia con la presentación de la documentación restante. ¡Suscríbete al canal!